¡Suena candela! Solo tú Pasaje querida Y tus hijos son Gallardos varones Forjadores de tu porvenir Un coro de río Te cantan alegres Porque eres preciosa Pasaje querida Y tus hijos son Gallardos varones Forjadores de tu porvenir Orgullo de la provincia Lindo pasaje gentil Por eso siempre serás Emblema de mi Ecuador Orgullo de la provincia Lindo pasaje gentil Por eso siempre serás Emblema de mi Ecuador Orgullo de la provincia Lindo pasaje gentil Por eso siempre serás Emblema de mi Ecuador Orgullo de la provincia Lindo pasaje gentil Por eso siempre serás Emblema de mi Ecuador Grandela Show Grandela Show Con mucho cariño para todos mis emigrantes pasareños Pa' mi gente, gente Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Abando de mi casa para ver la capital Como recuerdo el día Feliz de mi partida Sin reparar en nada de mi tierra me alejé Y mientras que mi madre Muy triste y soy yo santo Decía hijo mío Llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad De mis dorados sueños Y veo realizada mi ambición De mi querer Porque Es cuando el desengaño De esta vida me entristece Y añoro con dolor Mi dulce hogar Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Abando de mi casa para ver la capital Como recuerdo el día Feliz de mi partida Sin reparar en nada De mi tierra me alejé Y mientras que mi madre Muy triste y soy yo santo Decía hijo mío Llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad Te invito a dar dos sueños Y veo realizada mi ambición De mi querer Porque Es cuando el desengaño De esta vida me entristece Y añoro con dolor Mi dulce hogar Ahora que conozco la ciudad De mis dorados sueños Y veo realizada mi ambición De mi querer Porque Es cuando el desengaño De esta vida me entristece Y añoro con dolor Mi dulce hogar Luché como varón para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando mi anhelo de vivir Con todo esplendor En medio de esa dicha Me atormenta la nostalgia Del pueblo que dejé En mi corazón Dale candela Siempre pa'lante Música 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 Gracias por ver el video.